Nejit cruza el río en una barca con su hijo de regreso a su casa, a donde llega de noche, para comprobar que le cambiaron la cerradura por no haber pagado el alquiler. Le pide a la mujer del casero que le deje las llaves para poder pasar la noche, pues no tiene a dónde ir con su hijo, entregándole la mujer la llave, aunque advirtiéndole de que debe devolvérsela por la mañana. Al día siguiente, cuando va al colegio, el director llama al muchacho, Amir Rida, por sus notas, que bajaron y le pide que vaya a verle su madre, preguntándole por qué no le coge el móvil, mintiendo él al decirle que se le estropeó y lo están arreglando. Nejit trabaja para su mejor amiga, Leila, y le pide constantemente adelantos de sueldo, aunque ella le aconseja que lleve al niño a un colegio público, pues el privado es caro y su hijo no estudia después de todo. Lo lleva a clase de inglés, aunque en cuanto ella se va él se escabulle. Nejit aprovecha ese rato para ir a ver a Mesud, dueño de un hotel junto a la playa con el que mantiene un romance, hablando con él en la playa. Amir Rida no se queda en clase, se va a un bar y donde observa cómo juegan los adultos y las peleas que hay entre los jugadores. Mesud quiere casarse con ella y no entiende la negativa de ella ni el que tengan que verse siempre escondidas, aunque los ven sus trabajadores y la gente habla, sabiéndose todo en una ciudad tan pequeña. Le entrega por ello un anillo de compromiso, pero ella le dice que no puede y que no está preparada, devolviéndole el anillo antes de marcharse. Va a recoger a su hijo, aunque éste llega más tarde que ella, que se enfada porque no le esperó. Ya en casa discuten, pues el muchacho no estudia ni quiere trabajar con su tío, tal como ella le sugiere si no desea estudiar, amenazando con llevarle con su padre. Este va a buscarlo al día siguiente y le ofrece a ella llevarla al médico al ver la herida que tiene en la mano, aunque ella lo rechaza. Ese día debe devolver además la llave, pues llega Fazli, no sabiendo dónde podrá dormir, pues le denegaron el crédito. Acude a ver a su madre, que está en la cama e impedida, llevándose su medalla de oro. Mesud acude a verla al trabajo, enfadado de que no le coja el teléfono, y él le pregunta por qué no le coge el teléfono y le dice que irá a recogerla a las 7, aunque ella le dice que no quiere que vuelva. Amad, su exmarido realiza una apuesta contra el equipo local y gana así algún dinero, pese a que le dicen que no es un buen patriota. Finalmente, y pese a sus protestas, Mesud va a buscarla y se ven en la playa. Ve luego a Fazli y le entrega la medalla de su madre asegurándole que pagará el alquiler el mes siguiente, confesándole que lo robó. Ayuda a Mesud con los clientes, pero este quiere casarse con ella, que le dice que no podría hacerlo aunque quisiera, pues el divorcio fue pactado y renunció a parte de su dote a cambio de la custodia de su hijo, ya que legalmente le correspondía a él, pese a que es drogadicto. Mesud le dice que conseguirá la custodia y no le dirá nada hasta que la consiga, proponiendo hablar con un abogado. Nehid le dice a Leila que Mesud no quiere una esposa mecanógrafa, por lo que cuando se casen dejará el trabajo, pidiéndole a Leila que le deje su brazalete para la ceremonia, pues, dice, tendrá que conocer a la hermana de él y quiere ir bien. Le entrega el brazalete a Fasli a cambio del anillo, que le dio antes, aunque este no acepta. Mesud va al juzgado para explicar cómo harán la boda al funcionario. Quiere una boda temporal, pero desea que los familiares crean que no lo es, por lo que simularán firmar los papeles. Tendrán así el certificado de matrimonio para un mes que irán renovando. Amad, ignorante de aquello, le dice que va a rehabilitación y que la quiere. Que abrirá una oficina, aunque ella le dice que ya no le quiere. Mesud se agobia un poco, pues cada vez se apuntan más familiares de los que esperaban para la boda, mientras que Nehid solo lleva a Leila y tras la ceremonia van a celebrarlo. Ve también cómo la hija de su marido la mira con recelo. Al día siguiente a la boda ve que a su marido le cuesta levantarse y le pregunta a dónde quiere ir de luna de miel, diciendo ella que podrían ir a Turquía, aunque luego le dice que si desapareciera dos días todos se enterarían, y no quiere que lo sepa ni siquiera su hijo, pues quiere decírselo despacio. Él le entrega una tarjeta para sus gastos y los de su hijo. Uno de los días en que Amad tiene a Amir Rida, va con él a la playa, donde aparecen tres hombres que le piden que pague su deuda pese a que él asegura haberla pagado ya, viendo el niño como lo amenazan si no paga. Nehid le da un sobre con dinero a su hijo para que se lo entregue al director, aunque Amir Rida le dice que prefiere ir al colegio público, pues no estudia de todos modos aunque vaya al privado, para enfado de su madre. Paga también la deuda de la casa al sorprendido Fasli. Pero cómo no desea que Mesud vea todo el dinero que sacó con la tarjeta y que tiene la cuenta vacía, decide seguir trabajando, aunque llevándose el ordenador a casa en vez de ir a la oficina. Su hijo no quiere estar tanto con su padre, pues se aburre, pero ella necesita que se lo lleve, llevándolo este al fútbol, pues lo retienen unos tipos que llevan a Amad ante su acreedor en unos baños públicos, donde este le exige que le entregue lo que le debe de las apuestas, negando el deber nada e intentando escaparse, lo que le vale una paliza. Amir Rida lo encuentra luego en el baño ensangrentado, aunque no consiguieron encontrarle el dinero de las apuestas, pues lo guardaba en una cisterna, de donde le ve recogerlo. Enfadado, rompen luego las lunas de un coche de otro equipo. Nehid y Mesud renuevan el matrimonio temporal por otro mes. Pero al niño no le gusta ir al colegio y en vez de ello pasa las mañanas en el bar, jugando con la gente mayor en el bar y a ganar así dinero. Pero las cosas no son tan bonitas como esperaba, y cuando se marcha, feliz con el dinero ganado, lo persigue uno de los clientes del bar que al llegar a un edificio abandonado, lo asalta y lo golpea para quitárselo. Su madre se enfada cuando lo ve llegar con el uniforme escolar sucio y le dice que acabará como su padre, que antes lavaba la ropa ensangrentada de aquel y ahora lo hace con la suya. El chico esconde parte del dinero del sobre que le dio su madre para el colegio. Le sorprende el director cuando le dice que su hijo lleva tres días sin ir al colegio y que no pagó la cuota. Enfadado porque Nehid no le coge el teléfono, Mesud va hasta su casa, mostrándole la preocupación por su hijo, al que no puede controlar, diciéndole Mesud que debería haberse lo contado a él y que deben ir a la policía, pero ella no quiere que se lo quiten. Amir Rida ve saliendo de su casa a Mesud y por ello, cuando su madre le regaña por no haber ido al colegio, se marcha corriendo y, aunque su madre sale tras él, no le alcanza y se angustia. Cuando logra encontrarlo, lo lleva, dormido, de regreso a casa y acaba resfriado. Amad va trajeado porque va a una boda y le reprocha que no lo mire pese a haber dejado la droga, pues sigue aspirando a volver con ella. También Mesud está ya cansado de esa situación, pero ella le pide paciencia. Un día llevan a Amad a comisaría debido a que hubo varios robos porque estaba por la zona y, descartado él como autor, le ponen videos de personas que estuvieron en la zona para que informe si reconoce entre ellos a algún ladrón, aunque él dice que no a todo lo que le muestran, aunque de pronto se queda sorprendido al ver en uno de los videos a Nejid con Mesud en la playa. Cuando sale de la comisaría va al colegio y se lleva a su hijo, yendo luego Nejid a su casa para buscarlo, recordándole el que acordaron que si ella se casaba él se quedaría con el niño, mostrándole ella su documentación para ver que no consta como casada. Él le dice que en ese caso le fue infiel y podrá declarar contra ella en el juicio, debiendo confesarle a ella que se casaron temporalmente. Nejid está muy triste, diciéndole a Mesud que su abogado conseguirá que se quede con su hijo hasta la vista, aunque ella cree que su exmarido se enfadará más, diciéndole a Mesud que Amad renunciará a la custodia en cuanto esté una semana con él. Amad acude a ver a Mesud y le dice que todavía ama a Nejid, y que si él la amara de verdad no habría hecho un matrimonio temporal. Mesud le dice que Nejid no era feliz con él y que si fuera hombre le devolvería a su hijo, asegurándole a Amad que había ido dispuesto a matarlo, pero sabe que si lo hiciera le ejecutarían y eso sería bueno para él y está seguro de que ella le dejará. Más tarde, Mesud trata de tranquilizar a Nejid y le dice que tendrán la vista en un mes, y que hará todo lo posible para que su hijo vuelva. Para poder ver a su hijo va a la salida del colegio, llevando a Movina, la hija de su marido, pero el niño sale corriendo sin querer verla. Miente luego a Mesud, diciéndole que fue con Movina a la playa. Pero al día siguiente la niña se enfada con ella. Quiere salir, pero Nejid le dice que no tiene dinero para salir todos los días, decidiendo la niña, enfadada, no entrar pese a que llueve, debiendo obligarla a ella. Cuando llega Mesud, encuentra a Movina llorando y ve que tiene fiebre, contándole la niña que Nejid la dejó mucho rato fuera, en el jardín, y que el día anterior la llevó a ver a su hijo pero le pidió que no se lo contara. Cuando llega Nejid, le cuenta a su marido que Movina no quería entrar y la desobedeció, pero Mesud le reprocha que no le contara que fue a ver a su hijo y ni siquiera le cuenta a él que le echa de menos. Obsesionada con recuperar la custodia del pequeño, Nejid va a casa de Ahmad y habla con su suegra, y le dice que su matrimonio está a punto de caducar y que no se casó por amor, sino porque la iban a echar de su piso y dice que retirará la denuncia y vivirán como antes. Su suegra, por su parte está también preocupada, ya que desde que pasó todo, Amir Rida no ha vuelto a hablar. Ahmad le recuerda a su madre que fue ella la que les hizo casarse a los 20 años para que dejara de drogarse. Cuando regresa, Mesud le reprocha que volviera a mentirle, pues le contó que iba a ver a Leila y le dice que ha visto que tiene la cuenta vacía y le pregunta cómo lo ha gastado, diciéndole que le confió su vida ignorando los rumores de su familia y ella no es sincera, no habiéndole contado tampoco que volvió a trabajar para Leila. Ella le dice que considera el dinero que le dio como su parte por los dos meses de matrimonio y que como este va a caducar, pidiéndole a Mesud que le diga a su abogado que retire el expediente del juzgado, tras lo cual deja su anillo de casada y se marcha. Mesud va a verla y le dice que, en efecto, retiró su petición de custodia. Al verlo allí, Fazli le pregunta si es un pariente, pues, le cuenta, Nehid volvió a dejar de pagar el alquiler, entregándole Mesud parte de este, diciéndole que le dará el resto más tarde. Llega a buscarla a casa su hermano, que la abofetea y la lleva a casa de su madre, preguntándole si no ha pensado en su reputación. Reciben luego en la casa de su madre a Ahmad, a su madre y al niño para tomar el té. Su hermano le dice que debe dejar su casa e ir a vivir con ellos, y así Ahmad cederá y le devolverá la custodia, aunque ella le dice que prefiere vivir sola. Poco después muere la madre de Nehid. Finalmente Ahmad cede, en efecto, y le lleva al niño y trata de hablar con ella, aunque ella, con un cuchillo en la mano le grita que no le toque, hiriéndose de hecho en la mano, decidiendo a Ahmad marcharse. Con la excusa de ir al médico por su mano, va a ver a Mesuda escondidas, ya que no le coge el teléfono, acudiendo a la playa donde solían verse, apareciendo el poco después con su perro. Le cuenta que no le cogió el teléfono porque se lo dejó olvidado en el coche. Nehid le pide que diga al abogado que retome la petición de custodia, pues desea saber quién es peor padre, si Ahmad o ella. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así.